En un país como México, en donde de acuerdo a la ONU 4.7 millones de mexicanos mueren de hambre, ¿sabes cuántas toneladas de alimentos se desperdician diariamente? En nuestro país se pierden 28 millones de toneladas anuales de alimentos, en lo que se traduce a 25 mil millones de dólares aproximadamente, de acuerdo a especialistas que participaron en el Foro Global Agroalimentario en su edición número 15. Además, la Comisión para la Cooperación Ambiental, en su informe Guía Práctica para Cuantificar la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, alertó sobre los altísimos costos ambientales y sociales que tiene, ya que contribuyen significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso específico de México, el 18% de la pérdida se traduce durante el proceso y fabricación de alimentos por la sobreproducción, infraestructuras inadecuadas, daños durante la fase del empaque, problemas de seguridad de los alimentos, entre otros. Algo que contribuiría a que no haya más pérdidas y desperdicios es que se llevará a cabo una eficiente compra individual y una mejor distribución e intermediación de alimentos, ya que hay una centralización de mayoristas. Creo que es indignante tener estas cifras en un país donde hay más de 50 millones de personas en situación de pobreza, de acuerdo con datos del Coneval, es decir, casi la mitad de la población en México. Por todo esto es importante preguntarnos qué podemos hacer para evitar más desperdicio de alimentos. Seamos responsables a la hora de comprarlos, busquemos bancos de alimentos que nos permitan hacer algunas donaciones, almacena tus alimentos o congélalos. Y cuando vayas a un restaurante, pide lo que te vayas a comer y revisa siempre la fecha de caducidad. Urge que mejoremos nuestra relación con los alimentos para evitar la pérdida y el desperdicio de comida en un México que tiene hambre. Yo soy Sofía García y si te gustó esta videocolumna, compártela y sigue a Gluck en todas sus redes sociales. Nos vemos el jueves en las 3 de Gluck con mi compañero Héctor Escalante.